Bienvenido al doctor Luis Clemente Jiménez Botello, director académico del Instituto Americano Cultural SC. Médico cirujano y partero en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Obtuvo el grado de doctor de ciencias por el posgrado en ciencias biológicas de la UNAM. Máster en formación docente y habilidades para la enseñanza universitaria por la Universidad Anáhuac. Fue director de la Escuela de Ciencias de la Salud UVM Campus San Luis. También se desempeña como director en ciencias en el área biomédica y en el campo de neurodegeneración. Él es el doctor Luis Clemente Jiménez Botello. Hola, buenos días. Soy el doctor Luis Clemente Jiménez Botello del Instituto Americano Cultural. Antes que nada, agradezco la amable invitación para participar en este webinar, presentando el tema, el proceso de licenciamiento de los recursos educativos abiertos. Para todos es conocido que el año 2020 puso a prueba nuestra capacidad docente, teniendo que utilizar diferentes herramientas, recursos y tecnología que algunos habremos manejado, que otros jamás en la vida habían utilizado y sin embargo tuvimos todos que adaptarnos todo esto en favor de nuestros alumnos, que como todos sabemos, son las personas más importantes dentro del proceso educativo. ¿Cuál es nuestra realidad? Como muchos países de Latinoamérica, nuestra realidad se parece mucho a esto. Esta es una imagen de una pieza de museo del siglo XIX y en este espacio educativo contamos con los recursos educativos puestos en la pared, tal vez guardados en aquella vitrina o tal vez en estas pequeñas mesas. Luego entonces, los recursos educativos solamente podrían estar accesibles a los alumnos cuando se encontraran en la escuela. En un paso más adelante, los recursos educativos son los libros. Sin embargo, requiere que la escuela tenga una biblioteca a la cual puedan acceder los alumnos o que los alumnos compren este recurso educativo y lo usen en casa. Sin embargo, sólo aquellos que puedan comprarlo podrán acceder a este conocimiento. Esto de inicio impide que aquel que no pueda pagar por ello tenga acceso a ese recurso. Lo siguiente es que tenemos que responder con algo y para ello existen los recursos educativos abiertos. Los recursos educativos abiertos, como su nombre lo indica, permite de manera incluyente que todo el mundo tenga acceso a su derecho, al derecho a la educación de una manera gratuita. Y los tipos de recursos abiertos son cosas de la práctica diaria, de lo que hacemos como docente todos los días. Nuestras planeaciones, mapas mentales, fragmentos de libros, videos, recursos multimedia diversos, podcasts o grabaciones de nuestras clases, o fotografías incluso. Todo esto con una autoría de quien lo elabora, por supuesto, un registro correspondiente y la condición de que sea abierto, que sea gratuito para todos. Los recursos educativos tienen que gestarse a través de un proceso que involucre la planificación y el diseño de los mismos. ¿Para qué? Para que vayan acordes a nuestra práctica docente, para que coincidan con las diferentes etapas de nuestro diseño instruccional, para que realmente apoyen a generar en los alumnos el conocimiento y en algunos casos permitan que domine la competencia que estemos buscando. Los recursos educativos abiertos deben de cumplir varias condiciones para que se puedan considerar así. Lo más importante y obligatorio en todos los casos es la atribución, este logo de la personita, en el cual se considera como algo obligatorio reconocer la autoría de la persona que hizo el trabajo. La otra es que puede o no tener obras derivadas con este símbolo de igual y con el símbolo monetario, con tache, puede ser con permiso para comercializar o no permiso para comercializar. Y este circulito me dice que se tiene que compartir exactamente igual a través de una licencia de Creative Commons. Con esos elementos que acabamos de mencionar, encontramos que se generan seis tipos de licencia. Una, que otorga el reconocimiento al autor, y esto incluye explotación comercial, obras derivadas, distribuciones, y no hay restricciones. Siguiente, es que reconozco al autor, pero no doy permiso de comercializar nada de la obra. Siguiente, doy reconocimiento al autor, no doy permiso de comercializar, y tiene que compartirse a través de una licencia Creative Commons. Y la siguiente, doy reconocimiento al autor, no doy permiso comercial, y tiene que compartirse igual, sin ninguna alteración la obra. La siguiente, doy reconocimiento al autor, se tiene que compartir igual a través de una licencia de Creative Commons, pero existe la posibilidad de que se pueda comercializar. Y la siguiente, doy reconocimiento al autor, pero no doy permiso de generar obras derivadas de la misma, y lo que haya se puede comercializar. Son los seis tipos de licencias. Estos tipos de licencia, entre más restrictivos sean, pues menos libres son. Luego entonces, que aquellas obras que tengan menor restricción se consideran libres, y se consideran con mejores condiciones para que se consideren recursos educativos abiertos. ¿Como cuáles? Como el dominio público, que es el más básico. Que pueden ser leyendas, pueden ser cuentos, tal vez canciones, que no hay una autoría, ¿no?, en estas obras, y pueden utilizarlo cualquier persona. La siguiente, que solamente reconozco al autor, sin problema, lo pueden comercializar, lo pueden modificar, pueden hacer obras derivadas sin problema. La siguiente, que puede tener, reconozco al autor, y además de esto, se pueden hacer obras derivadas de esto, pero se tienen que compartir a través de Creative Commons, y este, y esto, me permite que se consideren como recursos educativos que están autorizados para la educación. En la siguiente etapa, tenemos en este semáforo, amarillo, que encontramos las demás obras, en las cuales ya restrinjo el uso comercial, y restrinjo las adaptaciones de la obra misma. Ya no se consideran tan útiles para la educación, porque ya involucran un proceso restrictivo más fuerte. La pregunta que surge es, ¿y cómo lo genero? Bueno, este correspondiente licenciamiento de las obras, mías, que pueden ser, ya dijimos, cualquier tipo de las mencionadas anteriormente, lo tengo que hacer en internet, a través de la página craftedcommons.org, diagonal, shareyourwork. Y esto, me permite, que yo comparta mi trabajo, y que además de eso, yo tengo que elegir una licencia, con base en lo que yo quiero que tenga, con relación a las condiciones. ¿Cómo es esto? Me da diferentes opciones, que si quiero permitir que se compartan adaptaciones de la obra, que si quiero permitir comercialización de la obra, y algunas otras de las mencionadas anteriormente. Para este ejemplo, yo solamente escogí una obra en la cual se reconozca la autoría, y no hay restricción de comercialización de la misma. Lo siguiente que queda, es utilizarla. ¿Qué significa esto? Voy a colocar siempre el logo, en este otro ejemplo, coloco siempre el logo de Creative Commons, de lo que yo permito, o no permito, de esta obra, con relación a esta obra, y tengo que poner todos los datos de autoría, en la parte inferior. Y tiene que decir, si hay licenciamiento para uso abierto, o no lo hay. Con relación a esta presentación, habrá observado que existe una imagen en la parte inferior. ¿A qué se refiere esto? Que esta obra, tiene un proceso de licenciamiento, que reconoce la autoría, y no permite adaptaciones de la obra, y se tendría que compartir siempre, a través de un Creative Commons. No me resta más, que dar espacio para preguntas, por parte de ustedes, y respuestas por parte de un servidor. Muchas gracias. 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 Gracias.